hola el día de hoy te enseño hacer este colgante para celular que lo vimos en el tik tok que están muy populares muy de moda con todas las cuentas que tengas por allí así que vamos a ver qué material necesitamos y cómo se hace bueno para empezar vamos a ocupar diferentes cuentas yo tengo aquí de muchas clases letras estrellitas florecitas panditas etcétera todo lo que quieras ocupar vamos a ocupar un hilo como de unos tres milímetros de grosor este es hilo chino o cola de ratón creo que es este unas tijeritas y también vamos a ocupar un encendedor que ahorita no lo encuentro pero también vamos a ocuparlo para quemar las puntitas de nuestra de nuestro hilo vamos a empezar midiendo más o menos 40 centímetros de nuestro hilo que tengo 15 30 40 y más o menos y vamos a doblar las puntitas y de este lado que no que está así la curvita vamos a tomar y vamos a hacer un pequeño nudito dejando una parte así suelta como si fuera un ojal aunque es con lo que se va a sujetar nuestro colgante lo apretamos bien y ahora sí aquí en estos dos extremos vamos a poner las cuentas que queramos pero antes vamos a quemar un poquito las puntitas para hacer más delgadito y darle como una puntita a nuestro hilo para que puedan entrar bien las cuentas porque algunas tienen el orificio muy pequeñito y está muy apretado y vas a hacer el patrón que tú quieras con todo el tipo de cuentas que tú tengas yo ahorita voy a escogerlas y este para armar un patrón y se las vamos a meter de los dos lados y vamos a dejar como un pedacito de cada lado para poder sujetar nuestro nuestro cadenita está del celular para poder hacerle nudito ok bueno aquí ya en un lado este la verdad no tiene ningún sentido a ningún patrón nada más metí las cuentas que me gustaban este por aquí tengo de muchas que estas ya están así como todas revuelta lo mismo vamos a hacer de este lado y lo vamos a unir las puntas para ya tener nuestro el colgante para celular bueno aquí ya hice el nudito vamos a apretarlo muy bien y los sobrantes vamos a cortar y a quemar para que no se nos queme que se ponga negrito te recomiendo que sea con la flama azul y con esta misma parte del encendedor quemas o aplastas la puntita ahí está y ahora sí se lo vamos a poner a nuestro celular en tu fondo de celular vas a identificar algún orificio puede ser este o algunos traen en la parte de abajo o por ejemplo este ya trae aquí entonces se lo vamos a poner en esta parte simplemente vamos a tomar nuestro hilo y vamos a pasarlo por esta parte una vez que ya lo tengas del otro lado vamos a jalar y todo esto lo vamos a meter por aquí y ya se lo pones a tu celular ya te lo puedes colgar lo puedes agarrar obviamente a mí no me cabe porque está muy chiquito bueno creo que sí me cabe lo puedes hacer un poquito más largo como como tú quieras y ya tienes tu colgante para celular bueno espero que esta idea te haya gustado recuerda que esto lo vimos en el tiktok esta es nuestra sección y el nombre me quedó al revés creo a no porque va así así que bueno ahí está espero que te haya gustado recuerda suscribirte comentar y nosotros nos vemos en un siguiente vídeo bye